Mi jugador favorito es Neymar. Mi jugador favorito del mundial es Brasil, porque hay un jugador favorito que está en Neymar. Mi jugador favorito es Messi porque es un crack, es el mejor jugador del mundo. Mi jugador favorito en el mundo es Iniesta, porque a mí me gusta cómo lleva, cómo es el creador de jugadas. Mi equipo favorito del mundial es Brasil. Mi equipo favorito es España. En el mundial mi equipo favorito es Brasil. A mí me gusta el fútbol porque me divierte, conozco buenos amigos. Me gusta porque me divierte, me relaja. A mí me gusta el fútbol porque es el mejor deporte del mundo. Puedes jugar con tu selección y con tu equipo que sueña. Me divierte, me encanta jugar fútbol. Juego de volante izquierdo y me sale más control del balón. Da buenos pases. Yo doy pases a los delanteros, a la parte izquierda o a la derecha. Juego a veces de defensa, porque cuando a veces un arquero no sale tanto, yo me meto y lo defiendo. Yo soy defensa y la jugada que más me sale es el enganche. Yo cuando juego fútbol siento felicidad. Yo creo que en la final del mundial va a llegar Brasil y Portugal. Yo creo que gana Brasil. Campeonará Brasil porque ese equipo es muy buen jugo. Juega muy bien y creo que sí que va a ganar Brasil. Brasil va a campeonar, está en su casa. Yo creo que Brasil puede campeonar. Es una fantasía que viene de un mundial que, al menos que no juegue Perú, pero es divertido ver cómo juegan otros países y su técnica. Brasil va a ganar Brasil.